Adentro Salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer En la fiesta de la minga Escondido he de bailar En el repique de bombos Las penas he ido a olvidar Salí, lucero Salí, salí Que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer En la fiesta de la cegada Escondido he de bailar Escondido a medianoche Escondido a la clara Laray, laralai, laralai Laray, laralai Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer Segundita A ver las palmas Adentro Ya viene la triste noche Para mí que estoy pendrando Ya viene la triste noche Para mí que ando y pelando Duerman los que sueño tengan Yo los velaré cantando Duerman los que sueño tengan Yo los velaré cantando Salí, lucero Salí Salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer Tu marido ya es finado Lo deja pronto Escondido a medianoche Escondido al aclarar Salí, lucero Salí, salí Salí que te quiero ver Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer En la fiesta de la cegada Escondido he de bailar Escondido a medianoche Escondido al aclarar Laray, laralai Laray, laralai Laray, laralai Aunque la nube te está a pensar Y si sabes querer Fuertes aplausos ¡Gracias!